Yo, ando en malos pasos, con los tenis amarrados y a veces descalzo Voy, de arriba a abajo, fumando de un blon bien largo, buscando cachos Mi música va de barrio en barrio, yo no pago por salir a un escenario Si estoy sonando en Android o iOS, gano, no estamos jugando a los sicarios Si supieras lo que aquí dentro me guardo, apuesto que nos seguirías mamando Yo no me jacto, todo esto ya es ganancia, mano, no te hablo de cuentas en bancos ni carros De hecho a veces no completo los tabacos, pero otras lanzo humo y bien hardcore Onzas o gramos, kilos y davos, solo yo sé de lo que hablo y si tengo pagos o no Póngase verga me dijo mi abuelo y es lo que hago, primero muerto que en tirar patatas de ahogado Y tú hasta lo que no te comes te hace daño, yo en la calle encontré verdaderos hermanos Veinticinco warriors, puro tipo bravo, soldados calavera controlándolos Signos vitales bajo y el consumo alto, si no lo sientes no trasciendes pato Má, que no me entiendas no me da pa' bajo, ya estoy muy cansado que ni dormir me hace paro No me ayuda nada, tengo el sueño bien pesado, lo saben los hojazos que me cargo Sin bajar la mirada ya llevo un rato, me busco lo malo para hacer bien mi trabajo Para sacar a pasear la inspiración un rato, esto es por el territorio como desde antaño Una fumada y un trago al suelo, por aquellos que se adelantaron Ya falta menos, de rato les caigo, esto es lo bueno de lo malo Solo mal acompañado ando, solo mal acompañado, voy Solo mal acompañado ando, solo mal acompañado estoy VLX voy, alto consumo voy Yeah, down seven, banda al CMX Yo, 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 yo No, yo, yo, yo Gracias por ver el video.